¡Señora Jenny, venga a poner los platos! Natalia, ¿por qué no los llevas tú? La señora Jenny está muy cansada para llevar los platos. Ay, Isaac, tú se lo vas a dejar la tarea fácil a la señora Jenny, es que trabaja duro. ¡Señora Jenny, rápido los platos! Natalia, no tienes por qué gritarme, me hace el favor y a mí me respeta. Y ves a recoger el reguero que tienes ahí en el cuarto. ¿Qué reguero voy a recoger si eso le toca a usted? Qué niña esta es tan irrespetuosa, eso es lo que le está enseñando la mamá. Buenas, hijos. ¿Cómo están? Te estaba esperando, te quería decir algo. ¿Qué pasó? Papi, yo creo que a la señora Jenny ya la tienes que despedir. Ella ya no quiere hacer más nada. ¿Cómo así, hija? No quiere hacer nada. ¿Y para qué le estoy pagando entonces? Yo no sé, papi, pero ella no me quiere recoger los uniformes cuando están regados en el piso. No me quiere quitar los platos de la mesa. No quiere darme la toalla cuando me voy a bañar. Yo no sé, papi, yo creo que a ella ya hay que despedir. Entonces, papi, ¿qué vas a hacer? Papi, eso es pura embuste de ella. Solo quiere que le recorra los platos y todo. Y eso, le sale con grosería a la señora Jenny. Es muy irrespetuosa. Está bien, yo sé lo que voy a hacer para que ella esté tranquila. Señora Jenny, hágame el favor. Dígame, señor Tomás, ¿qué se lo ofrece? Espérese un momento, señora Jenny. ¡Natalia, hágame el favor! Dime, mi amor, ¿a en qué momento llegaste que no te sentí? Hace un momento que llegué, pero aquí me están poniendo unas quejas. Entonces, yo quiero que de hoy en adelante, señora Jenny, usted no le haga ningún favor a la niña y la deje que ella misma arregle su cuarto, haga sus cosas, coge el plato y lo lleva también a la cocina. Porque ella no está aquí para servirle a usted, sino para que ayude a su mamá y le colabore en las cosas que hay que hacer en la casa a su mamá o yo. Usted no sea tan irrespetuosa. ¿Qué cree? ¿Que vamos a criar una vaga aquí que esté sin hacer nada, faltando el respeto? No, usted haga lo que le corresponde a usted. Señora Jenny, le quiero pedir disculpas por el mal rato que pasó con mi hija. Lo siento, de verdad. Yo sí escuché la bulla en mi vida, pero pensé que era una pelea entre ellos dos y como estaba en una reunión de la empresa y luego me puse a hacer el informe, la verdad que se me fue el momento. Pero qué pena, no vuelva a suceder. Natalie, me hace el favor y le pide perdón a la señora Jenny y no lo vuelva a hacer. Señora Jenny, discúlpeme, es que tenía un mal concepto de las señoras que ayudaban en las casas. Perdóneme, no vuelve a pasar. Tranquila, niña Natalie. Lo importante es que no lo vuelvas a hacer. Acuada.